Música El estudio que fue mi tesis doctoral, una vez que lo terminé me lo publicó la universidad y se transformó en un libro que se agotó, pero ahora hay un pdf que está bajable en línea en mi sitio. Mi tesis es sobre las marcas olfativas en espacios de venta minorista, de retail, ¿no? Cuando yo empecé con la tesis había dos lugares acá que trabajaban con olores, acá en Argentina, por lo menos en Buenos Aires. Internacionalmente había en un par más y ahora uno entra en shopping y es un horror. Porque lo que pasa es que el horror tiene que trabajar sutil, no tiene que trabajar arriba. Y la gente que está pagando para que haya un horror en un espacio quiere que se huela, que se sienta. Y el olor es interesante cuando no se siente. Si se siente es, epa, ¿qué pasó acá? ¿Qué es este olor? Es incoherente, justamente. El tema que está diciendo del aura y el olor, hay algo, ¿no? Si vos ves un dibujo animado cuando intenta representar un olor, hace un vago que sale del cuerpo. O sea, es como una especie de... es una más de las energías que emanamos. Nosotros liberamos mucha energía. Hay un tema, por ejemplo, del que no hablé, que es súper interesante, que son las feromonas. Que es el... las hormonas sociales. Y, o sea, hay autores que creen que no existen las feromonas y existen y son muy fuertes, ¿no? Hacen como... si acá alguien empieza a tener miedo, todos vamos a tener miedo, ¿no? La gente tiende a asociarlas a los animales, ¿no? No le tengas miedo al perro porque se va a dar cuenta. Si el perro se da cuenta, nosotros también nos damos cuenta. Si el caballo se da cuenta, nosotros también nos damos cuenta. Lo que pasa es que tendemos a intelectualizar todo. Digamos, una célula, un organismo unicelular es puro sentido químico. Entonces va a alimentarse y a reproducirse solamente con el sentido químico. El resto de los sentidos van dándonos más información del medio, pero los más básicos que sirven para alimentarse y reproducirse son los químicos. Con lo cual siempre está súper vigente y hay química todo el tiempo. Si yo tomo ese café, hay como un montón de reacciones químicas que se dan y yo sé que si tomo ese café va a andar. Y si me como la flor es más raro, ahí ya hay como una cuestión de experiencia. Hay material, por ejemplo, si me como estos me voy a intoxicar. Cosas que la memoria tiene y vos vas sabiendo qué cosas sí y qué cosas no. Cosas que la memoria tiene y vos vas sabiendo qué cosas sí y qué cosas no. Cosas que la memoria tiene y vos vas sabiendo qué cosas sí y qué cosas no.